Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, les saluda Isa Hernández. Seguimos vigilando el poderoso huracán Eta que está casi estacionario en las últimas horas frente a las costas de Nicaragua. A su paso ha dejado caos y destrucción por toda esa área durante toda la madrugada y parte de la mañana y aún no ha tocado tierra. El sistema está localizado en los 13.7 grados norte y los 83.1 latitud oeste. Está a unos 45 kilómetros al sureste de Puerto Cabezas en Nicaragua y tiene vientos máximos sostenidos de unos 230 kilómetros por hora. Su movimiento es al oeste, suroeste, ahora se mueve a razón de 6 kilómetros por hora y su presión estopascal ha ascendido un poco a unos 936. Pero aún sigue siendo un poderoso categoría 4. Atención, todas las ciudades de Bilwi, Carahualá, Ciuna, todas esas ciudades Bluefield que están siendo azotadas por este sistema, incluso Puerto Lempira y toda esa área de las costas presentando peligros y desastres catastróficos en las últimas horas. Nosotros aquí en Café Maloticias continuaremos informando minuto a minuto la más completa cobertura. Así que gracias y Dios mediante nos estaremos viendo cuando el sistema esté tocando tierra.